Vamos maestro, esta canción se dice así, para todos los amigos Para la gente de la Vitoria ¡Feliz cumpleaños Pacho! ¡Feliz cumpleaños Pacho! Luchas y luchas sin conseguir el pan para tu hogar Luchas y luchas sin conseguir el pan para tu hogar Marina Helena, gracias por el regalito ¡Chévere, chévere! Luchas y luchas sin conseguir el pan para tu hogar Luchas y luchas sin conseguir el pan para tu hogar ¡Oh, mi señor! ¡Cuándo cambiara! Si tú juraste amarnos como hermanos Luchas y luchas sin conseguir el pan para tu hogar Luchas y luchas sin conseguir el pan para tu hogar Porque este puto se está destruyendo Luchas y luchas sin conseguir el pan para tu hogar ¡Feliz cumpleaños Pacho! ¡Epa! ¡Qué rico y sabroso! ¡Era es una canción humanita para la gente chévere! ¡Niños pobres del mundo! ¡Ajá! ¡Para mi causa, Daisy, Keila y Elena! ¡Las tres chicas! ¡Ya no, ya! ¡Fue nada! Que el futuro le espera a los niños de hoy, si por pequeñitos no le dan atención Si por pequeñitos no le dan atención Desde muy temprano se deja recorrer, plazas y calles a ver si vas a recorrer Plazas y calles a ver si vas a recorrer, lo conocí en la escuela, lo conocí en la hogar Todos un día, niños, niños, fuimos, si todos un día, niños, niños, fuimos Loquito se va, para la gente pulenta, para todos los niños pobres De Argentina, Perú y el mundo ¡Ajá! ¡Rigo! ¡Bueno Armando! Que el futuro le espera a los niños de hoy, si por pequeñitos no le dan atención Si por pequeñitos no le dan atención Desde muy temprano se deja recorrer, plazas y calles a ver si vas a recorrer Plazas y calles a ver si vas a recorrer Lo conocí en la escuela, lo conocí en el hogar Todo un día, niño, niño, fuimos Todo un día, niño, niño, fuimos ¡Rigo! ¡Y ahora sí! Niños pobres, niños del mundo Levanta la mano, eres hermano Niños pobres, niños del mundo Niños pobres, niños del mundo Tú eres mi hermano Levanta la mano, tú eres hermano Niños pobres, niños del mundo Niños pobres, niños del mundo ¡Ajá! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Arriba las manitos! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! Y ahora está la gente chévere Esta canción que viene es para todos los solteros Y todas las solteras A ver, ¿y dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? Hoy vamos a bailar Hoy vamos a bailar Solteros, solteros, a ver, todos los solteros Para Elena Keina y Nancy Solteritas y codiciadas Fosito Y su amor Para la gente muleta Para todos los solteros Para todos los solteros Y ese señor Soy soltero, mi vida Soy soltero Como dice Que les importa si me alegro Si me emborracho es porque quiero Que les importa si me alegro Si te amo Si te amo es tu mi plata Soy solterito, vivo feliz Soy solterito y no pido más Soy solterito, vivo feliz Soy solterito y no pido más Soy solterito, vivo feliz Soy solterito y no pido más Y una vez más A ver, los solteros y las solteras Con la mano arriba Con la mano arriba, arriba, arriba Todos los solteros con la mano arriba Todos los solteros con la mano arriba Y tres, uno, pues santo ¡Ki, ki, 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 eso! ¡Qué rico y sabroso! Una vez más para todos los solteros Solterita Ajá, Gaila, Elena y Daisy Fuera de fin La solterita ya tú sabes Es más condición Pedida, pedida Para eso pedió Primero por el papá Gracias a Dios Soy soltero Mi vida Soy soltero ¡No, no! Gracias a Dios ¡No, no! Soy soltero Ajá, ajá ¿Qué les importa Si me alegro Si me borracho Porque quiero ¿Qué les importa Si me alegro Si no muestro mi plata Soy solterito Vivo feliz Soy solterito Y no pido más Soy solterito Vivo feliz Soy solterita Y no pido más Soy solterito Vivo feliz Soy solterita Y no pido más Soy solterito Vivo feliz Soy solterita Y no pido más Muchísimas producciones Solterito Solterito ¿Qué les? ¡Ajá, ajá! ¡Wow! Tremendo éxito Para todos los solteros ¿Cómo lo baila la gente? Tremendo éxito ¿Qué les importa